Hola amiguis, yo soy Paula de BTS Spain y voy a explicar tips para viajar barato por Europa por el tour que es avecina de BTS creo que es algo que puede ir bien para todo el mundo en general son tips para viajar barato por Europa para que no os gastéis mucho dinero tampoco porque hay gente que sé que es la primera vez que va a viajar fuera sola o gente que es la primera vez que va a viajar y yo pues por suerte o por desgracia todos los grupos que me gustan nunca, 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 nunca visitan España así que tengo el culo ya pelado contra sitios baratos lo primero son los vuelos yo aconsejaría pillaros los vuelos una vez tengáis las entradas porque no es seguro que las tengáis o sea, yo os deseo lo mejor, de verdad ojalá todas vosotras y todos vosotros conselláis las entradas de verdad os lo digo pero puedo quedarme hasta yo sin entrada puede quedarse hasta el vecino sin entrada o sea, básicamente compraos los vuelos después porque es un follón después cambiar el nombre, te cobran un montón de dinero si lo quieres anular, a lo mejor no te devuelven el dinero si no tienes el seguro porque hay compañías que sí te devuelven el dinero pero hay compañías que no te devuelven nada de nada de nada es que ni las taxas y básicamente eso es que desde junio hasta octubre que es el concierto quedan muchos meses puede salir muchísimas ofertas que ya sabéis que Vueling, EasyJ, Ryanair suelen ser compañías que ya de posición low cost pues hay fechas en los que te suelen salir vuelos mucho más baratos porque además octubre tampoco es temporada alta así que no saldrá muy caro lo que os aconsejo si queréis enterraros de ofertas es que os suscribáis a la newsletter os llegará el resto de spam pero os llegará algún día en el que veréis ofertas de vuelos y diréis, este es mi día os aconsejo que también no compréis por el Dreams está bien mirar el Dreams para ver cuáles son los vuelos más baratos hasta el destino que tú quieres si quieres Londres, Berlín, Amsterdam o París pero fijaos siempre cuál es la compañía más barata ir a la web de esa compañía y comprarla allí ¿por qué? porque Dreams para hacerte un intermediario te cobra un fee por billete y luego también te cobra muchísimo por usar tarjeta de crédito por ejemplo, si el vuelo es más barato en Vueling son 50 euros en el Dreams podría salir tranquilamente por 80 euros así que yo aconsejo eso si queréis mirarlo, muy bien pero fijaos bien de cuál es la compañía y luego ir a la web de la compañía y comprarla allí os saldrá mucho más barato el precio del vuelo es el precio que hay como muchos pueden agregar un euro arriba o un euro abajo por tarjeta de crédito pero lo máximo que os van a cobrar es el euro 50 por tarjeta de crédito y no son todas tampoco yo tengo una visa y a mí no me cobran por esa tarjeta de crédito incluso, por ejemplo Vueling te deja pagar con Paypal te cobra, creo que, dos euros por pagar por Paypal por el hacer de intermediario pero básicamente los aeropuertos más baratos a las ciudades grandes suelen ser los que están más apartados por ejemplo, el lote de Scatwick en París creo que es el Orly este como se diga, que es Adambien donde Cristo perdió la alpargata y el de Berlín también es uno que está bastante lejitos pero tampoco está tan lejos a veces es mejor cogeros el aeropuerto aunque sea el que está apartado porque a lo mejor os sale más rentable coger eso y un autobús hasta la ciudad que los autobuses del aeropuerto a la ciudad suelen ser 5 o 10 euros como mucho y los puedes pillar ya sea en reserva online con tu billete ya impreso o los puedes pillar en el aeropuerto directamente y no te cobran de más tampoco incluso hay trenes también suelen ser más caros los trenes porque suelen ser más como express pero por ejemplo el bus que cogí una vez de Gatwick a Londres me dejaba en Victoria Station que es el centro de la ciudad en Berlín había un tren que era tipo Renfe cercanías que eran creo que 20 o 25 minutos hasta la estación central no suele ser muy caro además creo que para Berlín creo que te sirve como si fuera un billete sencillo así que no sale muy caro tampoco en el tema estancia yo siempre suelo mirar hoteles de estos que son backpackers que son los que en una habitación hay 10 personas suelen ser los más baratos además en cada habitación hay lavabo y hay muchos hoteles que tienen como unas taquillas dentro para que tú guardes las cosas y lo dejes a buen recaudo las tienes mixtas de mujeres de hombres las tienes de 2 personas de 4 de 10 pero vaya yo he llegado a estar incluso en habitaciones de 10 personas y estar sola en la habitación aunque siendo BTS seguramente va a estar el hotel lleno de ARMYs pero bueno no es solo mirar yo siempre es en Booking el Tribago el Booking está muy barato también tienes que ordenarlo por precio también pues mirar que esté cerca de la sala que no esté a tomar por culo con perdón aunque no esté tampoco a 300 kilómetros de la ciudad y si no puedes buscar en Google Hotel Backpackers y salen un montón de hostales baratos y eso que suelen ser para jóvenes también que está precioso para jóvenes pues que se van en plan a lo mochilero por Europa que es básicamente lo que vamos a hacer todo el mundo los que vamos a ir a ver a BTS si vamos y espero que sí si no otra opción también muy recomendable es Airbnb Airbnb suelen ser casas y son casas que tiene gente que las alquila en plan ciertos días y tienen una opción que es que si vas con una persona podéis pagar a medias tú pagas una parte y luego esa persona paga la otra parte os llega un mail y lo podéis pagar por la mitad por ejemplo ya la voy a ver a GOT7 a París y pagué un Airbnb y nos salió súper barato y encima está a dos minutos de la sala que nos ha costado tres noches 50 euros suele ser bastante barato pero como son pisos tampoco piden tanto y lo bueno de tener un pisito es que sabes que vas a estar tú solo que nadie más puede entrar os recomiendo también que si pilláis por booking una vez hayáis hecho la reserva mandéis un mail al hostal en sí y confirmáis bien porque a veces me ha pasado que he ido a algún sitio como por ejemplo me fui a Londres una vez y no tenían la reserva no les había llegado la reserva de booking y no es la única vez que me ha pasado así que siempre aseguraos bien y si os dicen que no pues ya pues vais a la web del hotel y seguramente ahí os dejen hacer la reserva tranquilamente en cuanto a transporte público tenéis tarjetas de día que os irá bien para hacer turismo el día ese porque además creo que hay algunos que son viajes ilimitados incluso hay tarjetas de tres días en Italia que hay una tarjeta de tres días que es la que me pillé yo y creo que valía unos 5 euros pero claro me estoy hablando de 2013 igual ha cambiado todo aseguraos bien siempre se puede mirar todas las páginas de transporte público si vas al transporte público si miras al transporte público para mirar las tarjetas seguramente también salga lo que te ofrece en plan servicios de bus servicios de metro servicios de tranvía y hay servicios de buses nocturnos que si eso pasa en cada X tiempo te dicen las paradas donde tienes que estar y a qué hora pasan y nada os dejaré en la descripción del vídeo los links a las webs que os he mencionado por si no os ha quedado claro alguna os lo pondré también en el apartado en plan vuelos los buses la estancia o lo que sea y nada más espero que tengáis muchísima suerte para conseguir las entradas espero que os lo merecemos todos ya era hora que viniese y también os recuerdo que en BTS Spend tenemos un post donde vamos informando de todo sobre las entradas sobre los recintos las normas así que os dejo también el post abajo en la descripción para que lo veáis es muy importante leerlo todo siempre con mucha atención leerlo todo hay información muy importante en cuanto a por ejemplo menores de edad los recintos que se puede entrar o que no se puede entrar las mochilas sobre todo tener mucho cuidado y eso las entradas muy importantes solo las que hemos puesto en la web que son las que son oficiales no os fiéis de otras porque suelen ser scammers o reventa y son carísimas así que nada más muchísima 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 suerte muchísima suerte y ya está no me enrollo más adiós a todas gracias 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 gracias